Hay dos clases de accidentes cerebrovasculares. El primero, llamado accidente cerebrovascular isquémico, es causado por un coágulo que bloquea u obstruye un vaso sanguíneo en el cerebro. Aproximadamente el 80% de todos los accidentes cerebrovasculares son isquémicos. El segundo, llamado accidente cerebrovascular hemorrágico o derrame cerebral, es causado por la ruptura y sangrado de un vaso sanguíneo en el cerebro. Aproximadamente el 20% de todos los accidentes cerebrovasculares son hemorrágicos. ¿Qué ver? Continúa Variedad TV. Ahora entramos a asesorio hipotecaria con Miguel Zurún. Él es abogado. Miguel, gracias una vez más. Gracias, Reyes. Buenas, amigos televidentes. Hay una pregunta que siempre viene en estos momentos de crisis, en estos momentos que el dinero no está muy, digamos, de fácil obtención y de que todos tenemos que apretarnos los cinturones porque los bolsillos están vaciando. Entonces, ya es el momento cuando comenzamos a faltar en los pagos, en los pagos de los vehículos, en los pagos de las hipotecas. Siempre viene el cuestionamiento de que si yo debo una cuota, ¿por qué el banco me está cobrando todo el dinero? Y debemos en este punto reiterar que todos los contratos que son suscritos con las entidades de intermediación financiera y es más, todos los contratos que usted firma de préstamos los pagadores notariales que contienen cláusulas de pago de cuotas, se hace constar en los mismos que si usted no cumple esa obligación de pago en el tiempo acordado, pues automáticamente se produce la llamada llegada al término. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que si usted toma un préstamo por 100 mil pesos pagadero en 10 cuotas, 10 mil pesos más los intereses y usted la primera cuota, es decir, el primer mes no paga en esa fecha, pues automáticamente el banco tiene el legítimo derecho de cobrarle esa cuota más cobrarle capital más cobrarle los intereses y eso es importante que lo tomemos en cuenta. Siempre considerar algo que es una ventaja en principio para aquellas personas que no podemos cumplir con esa primera cuota y es que en principio los bancos comerciales y el 90% de las financieras pues no buscan en principio ejecutar la garantía, no buscan iniciar un procedimiento de embargo inmobiliario. ¿Qué hacen por lo regular? Pues ellos dan un suficiente, dan un lapso de tiempo a los fines de que usted pueda ponerse al día. Por lo regular son tres cuotas. No deje nunca juntarse tres cuotas porque a partir de la tercera en principio pues lo van a enviar a usted al departamento legal con todas las implicaciones en cuanto al costo de los honorarios y las costas que usted va a tener que enfrentar. Llévense de esto porque hay muchos problemas. Tenemos a Cristian Ureña de La Romana y él pregunta lo siguiente ¿Por qué exigen depósito de garantía cuando alquilamos un local? Bueno evidentemente el depósito de garantía es para cubrir precisamente las obligaciones de pago pero además para cubrir los daños que se puedan ocasionar durante la ejecución del contrato. Evidentemente uno siempre parte la premisa de que el inquilino va a cuidar el inmueble como buen padre de familia o sea le va a dar un mantenimiento debido pero imagínese usted en algunos casos de inquilinos que se portan mal que rompen los inodoros, maltratan el inmueble, dañan las puertas, rompen los cristales pues precisamente para eso es ese depósito pero algo adicional ese depósito puede en un momento determinado que la relación contractual termine concluya pues puede ser digamos utilizado para cubrir los alquileres no pagados por ese por ese inquilino pero adicionalmente también puede ser utilizado para cubrir los gastos y honorarios que en un momento determinado el propietario tenga que incurrir para desalojar el inmueble. Entonces en el Distrito Nacional está Daniela Cáceres y pregunta por favor definame el significado de desahucio cuando se trata de viviendas. El desahucio es el desalojo señores es simple y llanamente el desahucio, desalojo son palabras en cuanto a artileres sinónimas. Cuando se produce, cuando existe una violación contractual, cuando existe una falta de pago o cuando se ha producido la llegada al término. Es importante que los propietarios tengan presente que el desalojo por la llegada al término y por las demás razones solamente es autorizado mediante una sentencia definitiva. Es decir, que en todo caso debe apoderarse una instancia al tribunal correspondiente para que emita una sentencia ordenando el desalojo. Manuel Santos de Santiago, ¿qué tipos de seguros exigen para un préstamo o para los préstamos? En principio el 90% de las entidades de intermediación financiera exigen en primer lugar el préstamo para digamos situaciones de terremotos, situaciones de robo y sus aliados, o sea catástrofes. Cualquier situación que pueda afectar al inmueble y que pueda comprometer digamos su integridad, su valor o que lo pueda destruir. Pero además exige el llamado seguro de vida, que es muy importante aunque usted no lo crea. Hay algunas que te permiten solamente suscribir las pólizas por desastres y líneas aliadas y no el de vida, pero puede ocurrir una eventualidad y esto es para las personas que tengan familia. Usted no sabe cuándo va a dejar de este mundo y puede sucederle que usted venga y suscriba un contrato como le ocurrió a un cliente que tuvimos la desdicha de manejar, que él vino y no suscribió y decidió ahorrarse el dinero del seguro de vida. Pues señores, más o menos a los tres meses él murió. Con el agravante de que la viuda con dos hijos fue la que tuvo que hacerle frente a esa deuda de aproximadamente algunos ocho millones de pesos. Si él hubiese decidido pagar esa póliza de vida, pues automáticamente con su desaparición física se hubiese cubierto la totalidad de la deuda. Entonces Juan Dolio está Félix Almonte. Quiere saber, ¿es recomendable dejar engordar un solar para luego venderlo más caro? Depende de las circunstancias. O sea, hay determinados proyectos, una urbanización que le falte digamos algunos detalles como las calles, los servicios. Es importante que tengamos paciencia al momento de tomar la decisión. Supongamos que van a construir un parque, supongamos que van a construir un centro comercial que vaya a otorgarle alguna plusvalía de inmuebles, pues en ese momento hay que ser cautos. En otros casos debemos analizar las circunstancias económicas que siempre pueden afectar en un momento determinado el valor de los inmuebles. Particularmente entiendo que la mejor forma de ahorrar es inmuebles, pero uno siempre tiene que tomar en cuenta algunas, digamos, inconvenientes que pueden surgir en la economía a largo plazo. Por ejemplo, en los últimos años ha ocurrido una desvalorización de los inmuebles debido esencialmente a la crisis inmobiliaria a nivel internacional, a la recesión que está afectando la República Dominicana y a una sobre oferta de inmuebles, apartamentos y casas en la República Dominicana. Juan Pujols de San José de Ocoa dice lo siguiente, por favor explíqueme qué es un impago y cuál es el riesgo. El impago es el incumplimiento de la obligación de pago, evidentemente. Si usted es comprometido a pagar dos mil, tres mil, diez mil, treinta mil pesos mensuales y de un momento a otro decide no pagar, pues evidentemente el riesgo es que puedan ejecutar la garantía. Si la garantía es un vehículo que puedan apoderar los aguaciles y le van a quitar su vehículo, si la garantía es el inmueble que puedan iniciar el procedimiento de embargo inmobiliario en pública subasta, pues van a proceder a la venta del mismo. En Barahona, Ana Arias pregunta o dice, parte de mi casa se quemó y quiero saber si puedo solicitar un préstamo para el arreglo. Sí, evidentemente sí. Recuérdese que las asociaciones de ahorros y préstamos dependiendo de lo que vaya a costar esa remodelación, porque de eso es que se trata, una remodelación pues le van a otorgar el préstamo. ¿Cuánto tienen que hacer? En este caso sí, tienen que gestionar los permisos correspondientes, tienen que presentar los planos que se lo van a solicitar en la entidad de intermediación financiera y ahí inmediatamente le van a hacer el desembolso. Recuérdese que no puede sobrepasar entre un 60 a un 70% del valor del inmueble. Entonces aprovechamos este momento, vamos a la pausa, regresamos rápidamente con Asesorio Hipotecario aquí en Variedad TV. Volvemos.